Los jeques están con él. Nicolás Maduro, el presidente legítimo de Venezuela, ha recibido un apoyo rotundo que sacude los cimientos de Occidente. En una reunión cargada de simbolismo, el secretario general de la OPEP, Haitam Al-Gaiz, visitó Caracas para reafirmar que las potencias petroleras no dudan de la victoria de Maduro. La histórica reunión entre Maduro y Al-Gaiz no es solo un gesto diplomático, es un golpe directo a quienes buscan desestabilizar al gobierno venezolano. En el corazón de Caracas se discutieron temas vitales para la estabilidad energética mundial, dejando en claro que la OPEP está más unida que nunca en torno a Venezuela. Los detalles a continuación. Golpe a Occidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de Venezuela, protagonizó un momento crucial en la geopolítica mundial al recibir en la casona la residencia presidencial en Caracas a Haitam Al-Gaiz, secretario general de la OPEP. Este encuentro, lejos de ser una reunión más en la agenda del mandatario, se erige como un símbolo rotundo del respaldo que los más poderosos productores de petróleo del mundo brindan a Venezuela y a su gobierno, en un contexto donde las acusaciones de fraude electoral siguen siendo el eje de la estrategia de Estados Unidos para deslegitimar a Maduro. En los imponentes salones de la casona, la conversación entre Maduro y Al-Gaiz no solo se limitó a la cooperación técnica en materia petrolera. Fue un encuentro en el que se reafirmaron los lazos de hermandad entre Venezuela y los países de la OPEP, una alianza que ha resistido las tormentas geopolíticas de las últimas décadas. Este respaldo firme y abierto es, sin duda, una declaración política de enorme peso. Los jeques petroleros, quienes manejan las riendas de la economía energética global, reconocen en Maduro a un líder sólido, confiable y también legítimo. Mientras tanto, en Washington, los arquitectos de la desinformación observan con preocupación cómo sus esfuerzos por desacreditar al gobierno venezolano se desmoronan frente a la realidad. La OPEP, que agrupa a las naciones con el mayor control sobre las reservas de petróleo, han sido un pilar fundamental en la defensa de la soberanía energética de sus miembros. Venezuela, con sus vastas reservas de crudo, ha jugado un rol protagónico desde la fundación de este cartel y, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, sigue siendo un actor indispensable. Los intentos de asfixiar a Venezuela han sido en vano, y el mensaje que los líderes petroleros están enviando al mundo es claro, no permitirán que potencias externas, por más influyentes que sean, interfieran en la soberanía de sus miembros. A pesar de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto para debilitar su industria petrolera, el país mantiene una producción estable, con alrededor de 927.000 barriles por día en agosto, según los datos oficiales de la OPEP. Si bien esto representa una ligera disminución con respecto al mes anterior, no deja de ser una cifra que confirma la capacidad del país para mantenerse firme frente a la adversidad. La industria petrolera venezolana no ha sucumbido a las presiones externas, y esto solo refuerza la posición de Maduro como un líder que, pese a las dificultades, sigue siendo un factor determinante en la geopolítica del petróleo. El respaldo de la OPEP a Maduro también es un reflejo de la importancia que el mercado petrolero asigna a la estabilidad. En tiempos de volatilidad global, los países productores de crudo necesitan garantizar que sus economías no sufran por las decisiones arbitrarias de potencias extranjeras. En este sentido, Venezuela, con sus vastas reservas y su capacidad de producción, sigue siendo un actor clave. Algáis, como representante de la OPEP, dejó en claro que Venezuela es indispensable para la estabilidad del mercado energético global. Este respaldo no solo tiene implicaciones económicas, sino también políticas, porque reafirma que Maduro es un aliado estratégico para los países petroleros, que no permitirán que potencias externas dictaminan el destino de sus miembros. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, también jugó un papel fundamental en este escenario. En su reunión con Algáis, un día antes, dejó en claro que el gobierno venezolano está comprometido no solo con la estabilidad del mercado petrolero, sino también con la defensa de la soberanía de los países productores. Rodríguez, en un gesto de determinación, reafirmó que las sanciones impuestas por Estados Unidos no han logrado quebrantar la capacidad de Venezuela para ser un pilar dentro de la OPEP. Este mensaje es una declaración directa contra las narrativas occidentales que intentan pintar a Venezuela como un país aislado y debilitado. A lo largo de la historia, la OPEP ha sido un foro de resistencia contra las presiones externas. Venezuela, como uno de sus miembros fundadores, ha sido un baluarte en la defensa de los intereses soberanos de los países productores de petróleo. La reunión entre Maduro y Algáis es una continuación de esa lucha. En este encuentro se ratificó el compromiso de Venezuela con la estabilidad energética mundial y se consolidó una vez más la relación estrecha entre el país caribeño y el cártel petrolero. Esta alianza, que ha soportado embates de todo tipo, sigue siendo una fuente de fortaleza para el gobierno de Maduro que ha sabido mantenerse firme ante las adversidades impuestas por potencias extranjeras. El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, también fue una pieza clave en esta reunión. Con sus palabras, dejó en claro que Venezuela no solo es un productor de crudo, sino un defensor del equilibrio y la paz en el mercado energético mundial. Para la OPEP, contar con Venezuela como un aliado en tiempos de crisis es fundamental. Las tensiones globales, que en gran parte son causadas por las políticas agresivas de Estados Unidos, han hecho que la estabilidad del mercado petrolero sea más necesaria que nunca. Venezuela, bajo el liderazgo de Maduro, ha demostrado ser un pilar de estabilidad y su papel dentro de la OPEP sigue siendo crucial para garantizar que los precios del petróleo no se vean afectados por las decisiones unilaterales de potencias externas. El respaldo de la OPEP a Maduro es también una clara señal de que Occidente, y en particular Estados Unidos, ha fracasado en su intento por deslegitimar al gobierno venezolano. Los líderes de los principales productores de crudo del mundo han dejado en claro que no serán manipulados por narrativas impuestas desde Washington. Para la OPEP, Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, y cualquier intento por socavar su gobierno es una afrenta directa a la soberanía de todos los países productores de petróleo. Este mensaje es un duro golpe para los planes de Estados Unidos, que ve cómo su influencia sobre el mercado energético mundial se desvanece frente a la resistencia de Venezuela y sus aliados en la OPEP. Finalmente, este encuentro entre Maduro y Algaiz marca un antes y un después en la relación entre Venezuela y la OPEP. A medida que las tensiones globales aumentan y el mercado energético se vuelve más volátil, la posición de Venezuela dentro del cártel petrolero se refuerza. La OPEP ha dejado en claro que está con Maduro, que no tiene dudas sobre la legitimidad de su gobierno y que seguirá apoyando a Venezuela en su lucha contra las sanciones y las presiones externas. Este respaldo no es solo un gesto simbólico, es una declaración de principios que reafirma que a pesar de las mentiras y las campañas de desinformación, la verdad está del lado de Maduro. Occidente, liderado por Estados Unidos, puede seguir intentando desacreditar su gobierno, pero la realidad es clara. Venezuela, con el apoyo de la OPEP, seguirá siendo un jugador clave en la geopolítica mundial. Y Maduro, su líder legítimo e indiscutido. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupalanche Escapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.